Hey que tal Shavisa como estan? Espero que esten al mega 200 Bienvenidos a un nuevo vid de Axo en este chulo y bonito viernes Que a gusto, que bonito Y bueno pues en este viernes dejenme les digo que me mandaron mis amigos de Como se llama? del TCG este de llamado Mekali Me mandaron la nueva expansión para ese Para ese TCG que aqui podemos ver ok? Esta bastante bastante bonito el nuevo este como se llama? La nueva expansión dicen que hay nuevas rarezas Asi que eso hay que averiguar Ya se las saben estas cartas que son de México Osea son creadas aqui en México Y esparcidas para todo el mundo Son un TCG mexicano ok? Vamos pues a abrir lo que viene siendo la nueva expansión Que se llama Guardianes del Echo Muy bien ya estamos pues con la nueva expansión Que se llama Guardianes del Echo De este TCG llamado Mekali Recordemos nuevamente es un TCG mexicano Y no nada mas traemos la nueva expansión Dejenme les digo que mis amigos de Mekali Dicen que si tu les mandas un mensaje a cualquiera de sus redes sociales Que estan en la parte de la descripcion de este video Vas a obtener el 35% de descuento En cualquier producto principal de Mekali Si nada mas tienes que decirles JORJITOM Ese es el codigo Al momento de tu compra Y obtienes el 35% de descuento Asi que esto te puede salir muy pero muy barato Ok? Muy bien Ahora que nos ofrece esta expansión? Nos ofrece una nueva rareza Recordemos que algunas de las rarezas de esta expansión O de estas cartas Son de este estilo Ok? Como que opaconas Pero se ven bastante bastante cool Asi que aqui viene una nueva rareza Asi que eso va a estar muy chido Vamos pues a abrir A lo que viene siendo la expansión de Guardianes del Echo Veamos Como es esto? A ver Estan muy apretados Estan mas apretados que mi Que mi Sean Ok? Ahi esta un paquete Ya con que salga uno Salen todos Ok? A ver Ahi estan varios paquetitos Varios paquetitos No hay nada mas en la caja No hay nada mas en la caja Ok? Ahi esta Vamos a dejarlo de este lado Y bueno Nos trae 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Paquetes De esta nueva Expansión Ok? Cada paquete Tiene No viene verdad? No dice Incluye 15 cartas Aqui esta 15 cartas Cada paquete Vamos a ver Es que estos estan como que muy plastificados Muy raros A ver Dejenme ver unas tijeras O dejenme ver como lo abro esto Ok? A ver Ustedes vieron un corte Pero la verdad Es que tardé siglos en abrir este paquetito Y despues tuve que ir a buscar unas tijeras Porque no tengo en mi apartamento Y neta ya abrí la mayoría de los paquetitos No he visto las cartas Ok? Pero los abrí porque pues pedir prestadas unas tijeras Y las tengo que regresar Ok? Ahora si Vamonos con el unboxing Hasta me cansé de lo que estoy corriendo Ok? De las cartas de Mejali Que son estas que estan viendo aqui Que este es Neshtahat Algo asi se llama Ok? Bastante cool Tenemos a lo que viene siendo A Emi Emi Quejada salvaje Ok? Me gusta A Ezeroth Caminante lunar Oh Tenemos a Ukul Oscura Oscura absorción Ah este esta chido Me gusta Tenemos a Dorian Poder místico Creo que se la había visto Este parece del Rey León La burla Doant Ok Guxi Asalto a Urio Esta manita Ay tenemos dos cartas Serán asi como que las raras Wow A ver Que es esto Urban Dador de vida Y Oh Oh no mames Oigan Que es esto Brilla demasiado hermoso Vean ese brillo Oh Ni siquiera se alcanza a ver El de un joven Ok Es Becker Última luz No me ves Miren ese brillo Osea Vean estos brillos Osea vean Wow Osea esta Esta muy pero muy bonita Esta carta Vamos a dejarla acá Siguiente paquetito Esta Me esta dando La alergia A todo lo que da Tenemos otra vez A lo que viene siendo Este de aquí Que se llama Edant Tenemos a la Quejada feroz Ahí Espérate Ahí esta Quejada feroz Bueno salvaje Al pajarito A Becker Chispazo Ok A Kross Sekilar A Brando Evidencia A Gagama Ok Gagama esta bonito Gagama me gusta Y tenemos otras Dos cartas volteadas No se si Esta sea como que Rarito Y super O algo asi Tenemos el mismo Ok El mismo le gusta mucho salir Y Es igual Ah no es otro Pero son Oh Todas brillan Muy bonito Todas brillan Bastante Bastante Bonito Muy pero muy Bonita Esta carta También Bastante Bastante Ok Vamos con la que sigue Con el paquetito Que sigue Que es este aqui Vamos a poner A ver Vamos a poner esto Aca Ok Esta Y luego vamos Oh Bien Es un spoiler esto Porque Las cartas Normalmente Son asi Y eso por atras Asi Ok Que raro Tenemos a Darwin Ok Que es esto Ok Se parece un pokemon Este Dorian Otra vez Becker Gagama Ok La sabiduría Ay Que bonito Perrito Tenemos Ah Que es esto A ver Enfoca Oh Tomoro Y Ahí tenemos Estas dos cartas Que Oh Que No entiendo Eh Oh A ver Esto no es la parte Detrás de la carta Así es la carta Torre Ok Pensé que es la parte Detrás Y Oh Es como este De aquí Miren Pero En versión Super Hollow Ok Ok Nice Muy bien Esta vamos a poner Para aca Al menos ya no me salio El alce Otra vez Vamos por estas cartas Que dice Ezerot Mosi Ukulu Ukul Perdón Gagama Sabiduría Vital Becker Ok Kimil Kirin Kirin Dorada Ok Tomoro Y Más cartas Holográficas Ah Otro Otro de esos campos Y tenemos a Ah Este es diferente Oh Pero vean esto Es una cara Es una cara ¿No? Yo le veo Yo lo veo Cara de cara Ok Ok Esta si es parecida A este tipo de brillo Como se puede apreciar Eh Pero me gusta Tormenta violenta Wow Se ve muy padre Esta es la que más me ha gustado Es la que más nos ría Pero es la que más me ha gustado Ok Vamos a ver Que más sale Sale Ok Ah Este que bonito Mira Ok Ah Nice Yaxala Dorian Cerut Ok 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 Y tenemos a La cabeza del cocodrilo O no Clipec Y Oh Tenemos otro igual Al Del que ya nos salió Ok Está bien Está bien Siguiente paquetito Que es este aquí A ver Vamos a ver que sale ¿Quién es este? Karus Ah Este es el que nos salió ahorita ¿Verdad? Ok Parece ser que no tiene No tiene diferencia alguna A ver No No hay diferencia alguna No sé por qué salen de repente así volteadas Pero bueno Están Están ahí Ok Tenemos a Oh Templo Subterráneo Ok Es un mono de campo Me imagino Eh Ok 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 Hacer Muy bien Y vamos a ver Tenemos a Oh Y Ah Ah mira Ok Este aquí Samina Protector De pena Ok Ok La Samina Esperemos que Samina Sea jugable Porque Este Si me dan ganas de jugarle O entrarle más A este A este juego Ok Si me llamó la atención De hecho jugué muy poquito Cuando recién abrí las primeras cartas Este Jugué poquito Jugué poquito Pero si me gustó bastante Ok Era Ok Ahí está Tenemos a ¿Qué es esto? Ah Que bonita esta carta Oh No manchen Esta si está bien bonita Enamoradísimo Un foil Oh Si Hacer discordia Ok Vean Está bien nice Si se fijan como están los holográficos Muy Muy nice Ok Esta me gustó Esta si 10 de 10 Con esta carta Vamos a ponerla a este lado Y el último paquetito Que tenemos Es este de aquí Y nos salió Un pajarito Un pajarito Que bonito pajarito Aquí Es equilán Ok Kupek Vale Boche Boche Siempre sale Es el de las quejadas Que bonitas Cartitas Si Otra vez el cocodrilo Y la última carta Oh Si Tenemos a Acros Presagio Nice Muy bien Muy bien Me gusta El nuevo brillo Me gusta Me lata Se ve bonito Estas son las cartas Que salieron Casi Te salen por las holográficas Así Vean Mira tu mazo De esta forma Wow Están muy bonitas Yo estoy enamorado De esta carta Siendo muy sincero Esta fue la que a mi me gustó Junto con Esta de aquí Esa cara Me gusta Me gusta la cara Y también este me gustó mucho Este también me gustó mucho Se me figura que Ha de estar bonito Tenerlo en tu baraja Muy Pero vean como se ve Este Ni se alcanza a ver el dibujo De los miles de holográficos Que tiene Ok Pero se ve bastante Bastante cool Entonces Ahí está Esta es la nueva Expansión De guardianes De lego Que ya está disponible En todas las redes sociales Y la tienda De lo que viene siendo Mekali Recuerden Que si tú envías Un mensaje Y este Pones del código De jorjito M Obtienes El 35% De descuento En las primeras 24 horas O sea que tienes Hasta el sábado Si no mal recuerdo Para que Compres todo lo que necesites De Mekali Estas cartas Que la verdad Están muy bonitas Lo que sé de cada quien Están bonitas Son de un material Un poquito así como que Plasticón Están muy muy bonitas Están muy chidas El juego Es muy sencillo La verdad Si tú quieres Aprender a jugar Mekali Dime Y te puedo enseñar A jugar Mekali Claro que sí Aprendemos a jugar La verdad Está muy muy sencillo Está muy práctico Está muy bonito Y las cartas Se pueden apreciar Que son muy muy bonitas Y si no quieres jugar Pues sí Al menos vas a poder Tener cartas de colección Como yo Que colecciono prácticamente Todas las cartas Y este Me gusta tener colección De cartas Y me encantan Las cartas De Mekali Nos vemos en la próxima Recuerda que esto Solamente es un juego Y nada más Así que siempre Hay que divertirse Y bueno pues Mekali está con ganas Voy a escanear ese código Para este Para ver que otras cartas Me pudieron haber salido Nos vemos en la próxima Si tú quieres escanearlo Ahí está Ahí está Escanealo Escanea ese código Y bueno pues Ve y revisa Todas las cartas Nos vemos en la próxima Recuerda que Debes de suscribirte Y dejar tu chulo Y bonito like Y aquí está Mekali Así lo pueden encontrar Todas las redes sociales De Mekali están en la descripción De este video Para que vayas Y lo veas Y recuerda 35% de descuento Si pones el código Que se llama JORJITOEM Nos vemos en la próxima Ahora sí Bye bye Woo